Hola, bienvenidos a Hormiga TV, yo soy Rosabel Melian y les comento, una corte de apelaciones en San Francisco dijo este miércoles que Apple no tiene que cambiar sus reglas de App Store para permitir a los desarrolladores insertar enlaces a métodos de pago alternativos dentro de las aplicaciones del iPhone. La suspensión protege temporalmente el control de Apple sobre su App Store y las tarifas que genera, que pueden llegar hasta el 30% de las transacciones digitales, hasta que el tribunal emita un mandato, dijo. La App Store puede seguir prohibiendo a los desarrolladores agregar enlaces externos a otros métodos de pago mientras se apela el caso. El cambio que requiere que Apple permita a los desarrolladores conectarse a otros métodos de pago fue ordenado por Ivonne González Rogers, un juez federal de Oakland, a principios de este año, y estaba programado para entrar en vigencia este jueves. Epic Games demandó a Apple el año pasado solicitando la posibilidad de instalar su propia tienda de aplicaciones en iPhones. Apple y Epic apelaron la decisión en un tribunal federal de apelaciones en California. Los desarrolladores de Apple Store argumentan que las tarifas de Apple, que van hasta el 30% de las compras, son demasiado altas. Si a los fabricantes de aplicaciones se les permitiera vincularse a su propio sitio web y tomar las tarjetas de crédito de los clientes directamente, podrían reducir sus costos, dijeron los desarrolladores anteriormente. Apple dice que su control de la App Store le permite garantizar la privacidad y seguridad de los usuarios. Con la redacción de Everto Alvarado, yo soy Rosabel Melian y me despido recordándoles que se suscriban y le den like a este video. Además, no dejen de estar informados con todas nuestras noticias del mundo de la tecnología por acá por Hormiga TV y por supuesto, no olviden suscribirse para que puedan disfrutar de todos nuestros contenidos exclusivos. Gracias por ver el video.